Bienvenidos, hoy te traemos un precioso vestido para niñas Para niñas de 2 años, acá tenemos el patrón, cortamos las piezas guiándonos del patrón Que al final del video podrás visualizar con más detalle Acá tenemos cortada la parte de la pechera Vamos a utilizar una tela gruesa, stretch En esta ocasión vamos a utilizar Beverly Esta es la parte trasera, lleva el doblez de la tela por allí Y acá tenemos la parte delantera También lleva el doblez acá en la parte delantera Solo que lleva un pequeño aumento para colocar unos botones Vamos a realizar un doblez por allí Realizamos unas marcas para indicarnos donde va este aumento Acá va, donde vamos a realizar una costura y realizar un doblez Para la falda vamos a utilizar esta hermosa tela estampada Es muy ligera, podemos utilizar cualquier tipo de tela para la falda También cortamos por acá, guiándonos del patrón Las mangas, vamos a realizar dos faralados Para ello cortamos dos rectángulos Y realizamos un corte en curva en la parte baja También tenemos cortadas por acá Unas franjas como refuerzo Tanto para el cuello como para la sisa Vamos a realizar una costura por acá en esta parte delantera Acá la tenemos, es un poco más ancha Porque vamos a realizar ese tachón o ese doblez en la parte delantera Podemos observar que es un poco más ancha Ya que tiene 3 centímetros de aumento Doblamos y pasamos costura guiándonos del piquete que realizamos Con ese aumento de 3 centímetros por acá Muy fácil, realizamos esta costura Muy bien, hemos realizado costura por acá Y vamos a doblar justo a la mitad para que nos quede así También unimos la costura de hombros Tanto de la parte trasera como de la parte delantera Acá la tenemos El paso siguiente es colocar los faralados de la manga Para ello cortamos por acá estas franjas Vamos a realizar costura en overlock por la curva Y costura alta por la parte recta Para alar el hilo y obtener unos preciosos ruches Vamos a realizar esas costuras Muy bien, hemos realizado la costura Una puntada alta para alar el hilo y obtener unos lindos ruches Y realizamos costura en overlock En la parte curva En esta parte realizamos costura para mantener este doblez en la parte delantera Vamos a encarar las partes principales Vamos a dejar un espacio por acá sin coser Aproximadamente de centímetro y medio Y a partir de allí vamos a realizar costura fijando estos faralados Costura recta y overlock Podemos realizar solo costura recta para acompañar la sisa con este refuerzo Vamos a realizar costura recta Vamos a realizar costura recta Sobre esta costura colocamos esta franja Muy bien, hemos realizado costura recta Fijamos esta franja por acá Cubriendo este centímetro y medio Para que nos quede así Y al voltear nos va a quedar cubierto todo el contorno de la sisa Para que no nos quede amontonada la tela Vamos a cortar esta parte Esta orilla del faralado Así Muy fácil Vamos a realizar el corte Muy cerquita del hilo Para que nos permita abrazar Y no nos quede amontonada esta tela Nos permite abrazar el orillo con el refuerzo O la franja que cortamos La cual vamos a colocar tipo bies Muy bien Luego de cortar ese exceso de tela Vamos a abrazar con el refuerzo El mismo procedimiento lo vamos a realizar con el contorno del cuello Dejando un centímetro vamos a colocar por acá Dejamos esta pestañita de un centímetro Y por todo el contorno vamos a colocar esta franja de tela con costura recta Al llegar acá en la parte donde iniciamos También dejamos un centímetro para unir estos extremos, estas puntas Con costura recta por acá Luego vamos a abrazar el contorno del cuello A manera de refuerzo Doblamos Luego doblamos un centímetro hacia adentro y pasamos costura recta nuevamente Muy bien Lista la costura Fíjense que bonito nos quedó este refuerzo Acá por todo el contorno del cuello Luego de doblar ese centímetro volvemos a pasar costura Acá lo tenemos También Vamos a colocar En esta oportunidad la parte De la falta Acá tenemos esta hermosa tela estampada Recuerden que pueden utilizar la tela del color Y el estampado por supuesto de su preferencia También pueden realizarlo unicolor Vamos a colocarlo así Con una puntada alta por acá Para alar el hilo al tamaño de la parte superior Del otro lado también Muy bien Hemos realizado la costura Costura alta Alamos el hilo Obtuvimos estos ruches ¿A qué medida? Al tamaño De la parte superior Fuimos halando el hilo Distribuyendo bien estos ruches Luego de colocarla a la medida Ambos lados Vamos a fijar la falda Y lo hacemos así Vamos a encarar estas partes principales así Extendemos Vamos a colocar alfileres Para que no se nos mueva esta tela Es muy ligera Y vamos a realizar costura recta y overlock Por acá También del otro lado Posemos Muy bien Hemos realizado la costura Fíjense como nos queda en la parte interna Súper lindo Con un bonito acabado Ya unimos la parte superior Con la falda El paso siguiente Es encarar estas partes principales Para realizar costura por laterales Así Extendemos esta parte Colocamos juntas Estas costuras También extendemos la parte del refuerzo Así Pasamos costura Hasta llegar a la parte inferior Costura recta y overlock En ambos lados Lista la costura Ya cerramos laterales Acá la tenemos Fíjense Colocando juntas estas costuras Con costura recta Y overlock Hemos realizado esta parte En esta costura El paso siguiente Es Abrazar el orillo de la sisa Esta la dejamos acá extendida Ahora sí Luego de cerrar laterales Vamos a abrazarla Vamos a voltear Hacia la parte principal Acá lo tenemos Vamos a abrazar ese orillo así Vamos a colocar esta pestañita De costura hacia atrás Doblamos esta parte Luego doblamos un centímetro Hacia adentro Y vamos a pasar costura Por todo el contorno También vamos a trabajar Con esta parte delantera En la cual le vamos a colocar Unos botones Por acá los tenemos Recuerden tamaño, color Y textura O forma de su preferencia Podemos utilizar los botones Voy a colocar estos tres botones Acá en la parte delantera Y para la parte del ruedo Vamos a doblar Así Un centímetro Luego otro centímetro Y pasamos costura recta Por todo el ruedo Lista la costura Colocamos los tres botones Preciosísimos En la parte delantera Fijamos el refuerzo En la sisa Y realizamos el ruedo Aquí lo tenemos También colocamos por acá Unos pasacintos Unos pasadores Aparecen ambos laterales Con un grosor de tres centímetros Doblamos un centímetro De un lado Luego del otro Y pasamos costura Para realizar estos pasadores Los cuales colocamos En los laterales También realizamos Esta franja de tela Con la misma tela Realizamos Utilizamos Beverly Una tela stretch Gruesa Muy bonita Realizamos Esta cinta Puede ser el largo De su preferencia Acá la tenemos Y vamos a colocarla así Vamos a pasarla por acá Por la parte trasera Y abrazamos El contorno Del vestido De esta manera Podemos ajustarlo Al tamaño De nuestra preferencia Pasamos por acá Y vamos a realizarle Un lazo O un nudo En la parte delantera Va a quedar muy bonito Este es un detalle adicional Para este precioso vestido Para niñas Recuerden De dos años Al final del video No se vayan Vamos a observar Como realizamos O vamos a indicarle Las medidas Del patrón Vamos a realizar acá Un nudo simple Un nudo sencillo Pueden realizarle Un lazo también Así Para ajustar Este cinto Fíjense Qué belleza Qué ternura Qué color Más bonito Para las consentidas De la casa Así nos queda En la parte trasera Súper lindo Y en la parte delantera Espero les haya gustado Este proyecto Ahora sí Quédense Para observar Paso a paso El patrón Para confeccionar Este lindo vestido Para niñas Acá lo tenemos Este es el patrón El cual Realizamos En un pliego De papel Trazamos los márgenes Línea vertical Y línea horizontal Y colocamos un punto Vamos a realizarlo Así Colocamos un punto Acá en la unión De las dos líneas Luego Desde este punto Vamos a medir 12 centímetros En la parte superior Y colocamos un puntito Desde este punto Bajamos un centímetro Y colocamos un punto Ubicamos la mitad De los 12 centímetros 6 centímetros Colocamos un punto Acá De 6 centímetros Y unimos estos dos puntos Como declive De hombros Luego Desde el punto inicial Bajamos 2.5 centímetros Colocamos un puntito Y unimos también Con este punto Que tenemos por acá Para que sea el escote De la parte trasera Desde el punto inicial Vamos a bajar ahora 6 centímetros Y colocamos Un puntito Por acá Unimos también Con este punto Con la línea curva Para el escote De la parte delantera Damos continuidad A esta línea curva Con el aumento De 3 centímetros Desde el punto inicial Vamos a bajar 23 centímetros Largo total De la pechera Hacia dentro Medimos 15 centímetros Y trazamos líneas rectas Subimos con 10 centímetros Para el lateral Trazando líneas rectas Colocamos un punto Y unimos estos dos puntos Con una línea curva Para la sisa De este punto El aumento De 3 centímetros Continuamos con esta línea Así Recta Y unimos Con el El aumento Que colocamos Para la costura El centímetro de costura Por acá El doblez De ambas partes Trasera y delantera Le colocamos Por todo el contorno El centímetro Para la costura De la pechera Recuerden que vamos a utilizar Una tela stretch Un poco stretch Acá Por ello no le colocamos Cierre ni botones Sino que va completa Para las mangas Vamos a cortar Dos rectángulos De 35 por 7 centímetros Cada una Recuerden que Realizamos un corte en curva Para los faralados Para la falda Vamos a cortar Dos rectángulos De 100 por 30 centímetros Cada una Guíate De este patrón Y vas a obtener Este precioso vestido Para niñas De 2 años Para las mangas Y vas a obtener Gracias